Este país, no te rindas, puedes recubrir Vuela, vuela, junto a tu imaginación No nos lo encontrarás Un nuevo, solo déjate y levanta 3, 2, 1, vuela, vuela No te rindas, no te rindas, puedes recubrir Vuela, vuela, vuela No te rindas, puedes recubrir Vuela, 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 vuela Que todo es posible Vuela, vuela, vuela Despierta tu mente No te rindas, no te rindas, puedes recubrir No te rindas, no te rindas, no te rindas No te rindas, no te rindas Y la tristeza es de tu corazón Vuela, vuela, con tu imaginación Y en tu lugar, a la tierra, 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 con tu imaginación, voy a encontrarás, un mundo nuevo, solo déjate llevar. Y en tu lugar, a la tierra, 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 a la Gracias por ver el video.